Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Bueno, día pasado estuve participando del encuentro regional de Maíz Tardío organizado por la empresa Brevan, que se realizó en San Francisco, en Córdoba. La verdad que estuvo muy interesante porque permitió una fluidez muy grande con el intercambio con profesionales de primera línea a nivel país, obviamente, ¿no? Entre los que hice esta captura, o tomé esta fotografía de uno de los slides de Gustavo Ferraris, en donde él mostraba, digamos, básicamente un resumen bastante grande de lo que son ensayos de potencial o la diferencia entre maíz temprano versus maíz tardío según potencial de rendimiento desde la campaña 2009-2010 hasta la campaña pasada 2022-2023. Y obviamente que eso le da una nube de datos muy grande y a partir de ahí lo que puede sacar de conclusión o inferir medianamente es esta línea que lo que trata de mostrar básicamente esta línea o este gráfico, a ver si lo puedo señalar un poco más o menos correcto. Pero fíjense, lo que es el eje X, por así decirlo, es el rendimiento o el ambiente definido, ¿no es cierto?, como nivel de potencial del ensayo, ¿no es cierto?, que se tuvo. ¿Cuál fue el rendimiento promedio del ensayo, tanto sea de temprano como de tardío, ¿no? Y en el eje Y lo que tenemos es la diferencia de rendimiento entre lo que rendió el maíz temprano versus el maíz tardío. Recordemos que todo esto son ensayos que se hicieron en los mismos campos y demás buscando obviamente ensayos muchas veces de diferencias de híbrido, pero que estaban en el mismo campo. Entonces de esa forma podían inferir básicamente cuál era la diferencia de rendimiento entre lo temprano y lo tardío. Y básicamente lo que nos muestra esta línea es que a medida que los rendimientos promedio o el ambiente promedio va en aumento, tendería a incrementarse el potencial de rendimiento sobre la fecha temprana. Pero a medida que nos vamos a ambiente más restrictivo, que podemos decir que sería para el lado izquierdo, el ambiente más favorable para alcanzar rendimientos más altos sería la fecha de siembra tardía. La verdad que me pareció muy interesante este slide, así que bueno, muchas gracias Gustavo por compartirlo y bueno, muchas gracias a la gente de Breván por la invitación a intercambiar con semejante nivel de profesionales. Muchas gracias. Chau, chau.